Los habitantes de la playa El Majahual La Libertad ya están nuevamente en sus hogares, luego de presenciar marea alta en los últimos días. Y con escobas en manos, los residentes limpiaban parte de los daños que causó el mar. Y a pesar de estar bajo alerta por las mareas vivas, algunas lanchas salieron a realizar sus actividades. Habitantes aseguran que la situación se presenta cada año en la zona, pero no deja de ser preocupante por la seguridad de los adultos mayores y niños que habitan en las cercanías de la playa. Estamos acostumbrados un poquito a poder ver el mar que hace distintos balances, pero sí, al decir verdad, sí se ve bastante fuerte el holaje del mar. Ahí en la casa no pudimos dormir todas las madrugadas, pues a las dos de la mañana empezó a inundarse todo aquí. Con temor, aquí pues tengo mis nietos, porque aquí todo es una familia. Y principalmente nosotros vemos por la vida de las criaturas, por lo demás hay que, poco a poco se construye. Según Cruz Verde Salvadoreña, este hecho únicamente ha dejado daños materiales en las viviendas, fueron más de 15 casas que se vieron afectadas por inundación. Solo hemos tenido daños materiales aquí en la playa del Mojahual, que son asambladas, y el Sunsel, pues gracias a Dios no hemos hecho evacuaciones, ya que solo daños materiales y aquí las viviendas que han estado inundadas también. Aproximadamente quizás unas 15 viviendas. Esta condición continuará hasta el 7 de septiembre, según ha advertido el Ministerio de Medio Ambiente, y debido a ello, Protección Civil emitió alerta María para 29 municipios costeros del país, de los departamentos de Aguachapán, Sonzonate, La Libertad, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel y La Unión. Además de recomendar a turistas y población en general no adentrarse a la playa, mientras que los pescadores artesanales deberán evaluar las condiciones para realizar sus actividades. Con imágenes de Carlos Klee, Carla Araniva, Noticiero Hechos.